Construyendo domos en el hospital japonés en Santa Cruz con capacidad para 74 camas en terapia intensiva Comandante de la policía del municipio de La Guardia falleció por COVID-19 Pobladores en Yapacaní amenazan con tomar las instalaciones de la policía en Santa Fe Polémica por la compra de respiradores, autoridades anunciaron que los mismos serán actualizados Nos vemos en Noticieros al Día Gracias